¡Ja! Al verlo te emocionas, te emocionas Lluvia de palomas, jose el labial lácteal Ayer te dije adiós, misterios Tu poder debes reunir, puedes caer Puedes recuperar poder La nube que vuelve es muy práctica, muchos horizontes Ayúdame, cuando de pronto es el momento para decir adiós Terrible esa canisama puede ser mujer Perdón Uh, la energía es recuperada Sal de ahí, magnífico poder ahora A café sabe y danza un dinamí Un dinosaurio lleno de queso El escorpión sería feliz Al verlos me emocionó, te emocionas Como gelatina baila el universo Ayer te dije adiós, misterios Muchos hay Tu poder debes reunir, puedes lograr también Puedes caer Uh, puedes recuperar poder Puedes, puedes, puedes Dame, jame, jame, pica su sabor Solitaria, isla, me sienta bien Cuando de pronto es el momento para decir adiós Seguramente esa canisama, debes desmesistir Lo harás Uh, la energía es recuperada Sal de ahí, magnífico poder se caer Estoy comiendo queso Porque ese jalapeño fue real Me duele mi lengua No importa, espero que les haya gustado El video y que haya valido la pena Mi... Sacrificio Pero bueno, Nico está comiéndose el resto del queso Huesto la risa Porque es así, lo pasamos muy bien haciendo este video Así que espero que les haya gustado mucho Si es así, por favor denle un like Comenten nuevas sugerencias Opiniones Apoyo, todo lo que quieran Más abajito Si son nuevos en mi canal Recuerden suscribirse y activar la campanita Para estar al día de todos los videos que estamos haciendo Y recuerden que también estamos en Spotify Y nos pueden encontrar como Simón Anisinger Hasta el momento tenemos solamente el álbum, piano y voz, volumen Uno, pero ya se vendrán nuevas cosas Así que eso Muchas gracias a todos Gracias Nico Por tu arreglo Por hacerme cubre jalapeño Y eso Nos vemos en el próximo video Chau